¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy Perseveriando con... Meloni Baby Vamos a reaccionar a King Savage, Gale, Gale, Itam desde Cero Remix Dale, suena a ese... Dale, suena a ese... Dale, dale... Si, ese... el traiciono pero nunca traicionero, la familia esta primero, no me asusto con la plata si pagas esta en la que quiero, pa mi que es lo que es, quiere andar con un jefe, quiere fumar y mamar adentro de una corche, te gusta la vida bacana y regalo tol che, pero mas te gusta que te lo metas como es, con los mio te es de cero, 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 esta bueno me gusta, esta buen trap, le ganamos la vida a todos los mio son guerreros, con los mismos hermanos te es de cero, 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 cero es lo primero con los mio te es de cero, le ganamos la vida a todos los mio son guerreros, con los mismos hermanos te es de cero, no coro con ratas compañero es lo primero, I'm stark de D0, el cuello congelao como Subzero, forget the mirror, forget the mirror, no me miro el espejo yo mismo me envidio, sigo contando plata con los mimos de la escuela, estamos bendecidos del cielo mira mi abuela, los canapés no me queda ni en la muela, como que ya no da nota siento que ni huele, ya que usa gang, la mafia callejera normal, dan un golpe por la city, pasame blonoscar, did you know me, linea nunca me voy a prestar, dijo que si, quiere que la vaya a buscar, dale la TVS, duro. Cajo de gente está buena, ese remix eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!